Para evitar aglomeraciones en los centros de verificación vehicular, autoridades reagendarán las citas de aquellos vehículos cuyo dígito final de la placa no corresponde al mes, donde deben pasar por la prueba de control de emisiones. Aunque en este momento solo están obligados vehículos con placas terminaciones 7 y 8, están acudiendo automotores con otras terminaciones, por lo que serán reagendados a la fecha que les corresponde. La Secretaría de Medio Ambiente afirma que aproximadamente 6 de cada 10 vehículos que acuden a realizar su prueba no se apegan al calendario oficial. Señala la dependencia que no se requiere llegar 10 o 15 minutos antes o mucho menos con horas de anticipación. El plazo para realizar el pago y completar el trámite para la cita es de 72 horas, por lo que de no hacerlo antes de este periodo, la cita se cancela automáticamente.